Necesitas de Dios, que Dios te hagan, el dolor de ti. Necesitas de Dios, que Dios te hagan, Señor. Que Dios te hagan, el dolor de ti. Necesitas de Dios, que Dios te hagan, el dolor de ti. Necesitas de Dios, que Dios te hagan, el dolor de ti. Necesitas de Dios, que Dios te hagan, el dolor de ti. Necesitas de Dios, que Dios te hagan, el dolor de ti. Necesitas de Dios, que Dios te hagan, el dolor de ti. Necesitas de Dios, que Dios te hagan, el dolor de ti. Necesitas de Dios, que Dios te hagan, el dolor de ti. Necesitas de Dios, que Dios te hagan, el dolor de ti. Necesitas de Dios, que Dios te hagan, el dolor de ti. Gracias.